Bueno, ahora sí nos encontramos, después de una extensa jornada, una sesión de hoy, con el diputado Vichy. Diputado, tuvimos una sesión en la que tuvimos un montón de momentos tensos, también un poco divertidos, alegres. Una sesión no apto para cardíaco, se podría decir, ¿no? Bueno, nosotros lo que buscamos siempre es que la discusión sea a la altura de las circunstancias y que reine la tolerancia, que cada uno pueda plantear su punto de vista. Y, por supuesto, hay temas que muchas veces despiertan algún tipo de encuentros. Pero siempre el ámbito de tolerar lo que cada uno piensa. Así que hubieron algunos momentos, por supuesto, de discusión y otros que, como vieron, la mayoría son de unanimidad. El tema, uno de los temas que fue de mayor debate fueron la constitución como municipio de Malvinas. ¿Qué podría opinar al respecto, decirnos al respecto? Bueno, como se dijo, digamos, la misma población de Malvinas hace mucho tiempo viene pidiendo que se pueda avanzar en la municipalización. Esto lo que va a repercutir directamente es que va a haber un recurso destinado específicamente para la localidad. A partir de la creación, el Ejecutivo tiene la posibilidad de implementar con un interventor, digamos, la posibilidad de administrar la organización de lo que es la parte municipal. Y lo que, en definitiva, se discutió fue si se debería agregar en la misma ley la constitución de las limitaciones con respecto al padrón electoral para que se pueda votar lo antes posible. Claro, ¿esto lo veían o lo trataban como también un tinte político en cuanto a lo que se aproximan las elecciones? ¿Es así, diputado? Bueno, lo que planteaba el justicialismo es que necesariamente esto se veía como que en los municipios donde gobernaba la oposición, se planteaba, digamos, ahí la creación de nuevos municipios y esto, de alguna forma, la cuestión de Curuzucuatea con Cazadores Correntino, o el caso de elecciones como en San Isidro, donde ya gobierna un gobierno justicialista, de alguna forma desmiente esta situación. Y por otro lado, también, digamos, es muy subjetivo entender que se crea un municipio solamente por una cuestión electoral, cuando, evidentemente, desde el año 2013, esta gente viene pidiendo, digamos, esta distinción. Así que, nos pareció oportuno la creación, digamos, del municipio y que luego se tome, como siempre se hace, los recados correspondientes en la justicia electoral donde, verdaderamente, se tiene que llevar adelante este tipo de cosas. Muchísimas gracias, diputado. Que pase un feliz día de la patria, aparentemente, con un buen locro, porque también se declaró de interés el locro en Curuzucuatea, ¿no? Bueno, así es, bueno, por pedido de los amigos de Curuzucuatea, que vienen haciendo un locro allí hace un tiempo, con mucho éxito. Bueno, pedimos la declaración de interés de algo que, verdaderamente, bueno, en tiempos de pandemia son distintas, pero que se va a llevar adelante con éxito seguramente en Curuzucu. Y, bueno, a todos también, feliz día de la patria mañana, que pasen un lindo feriado, pero no olvidarse de, como se dijo aquí en la sesión, de quienes en ese momento fueron los grandes patriotas que pudieron declarar la independencia de la patria. Muchísimas gracias, diputado. Gracias a ustedes.